...de acampadas que son 237 días en Plaza Cataluña, ¿vale? Estuvimos ahí luchando por la independencia y por el derecho a decidir que se respetase el 1 de octubre del pueblo catalán y bueno, pues voy a intentar superarlo para dar el coñazo a ver si a esta falsa izquierda que son más fascistas y nazis que partidos que se supone que son de derechas, a ver si de una puta ve los ponemos donde tienen que estar. En cárceles con sus coleguitas que van haciendo chanchullo por todos lados.